María, abrazo grande de todo el equipo campeón, de todos los argentinos. Bueno, sí, estamos acá en París ya. Ya hace, bueno, muy poco estábamos en Mónaco, dos fines de semana seguidos, así que viene bien para la confianza, viene bien para seguir trabajando y creciendo dentro de la categoría. ¿Lo recorriste, lo caminaste, si se pudo ya? No, no, mañana se cierra la pista y ahí tenemos el track walk, digamos, la caminata pista, digamos, designada por la FIA. Ahí veremos, pero bueno, todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha hecho por ahora es simulado. Cortito y de muchas curvas, Pecho. Sí, casi la misma distancia de Mónaco y una pista mucho más rebuscada, mucho más técnica, creo que con un poquito más de lugar de sobrepaso, así que creo que se puede dar una buena carga. ¿El mismo procedimiento para elegir el primer auto, el de siempre? Sí, 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 siempre lo mismo, obviamente las cosas cambian dependiendo de la pista, así que vamos a ver, tenemos ya planificado todas las pruebas, todo, veremos como, dependiendo de cómo se siente uno, de ahí elegir el auto. ¿Una línea, Pechito, acerca del cambio de auto que tenés en el hueque por parte del equipo Toyota? No, nada en particular, creo que es una decisión lógica, realmente yo, las consecuencias del accidente en Silverton que me hicieron a que no haya podido girar en Silverton y girar en Spa, por lo que hace que llegue sin experiencia alemán, así que obviamente lo que es el equipo, a mí no me cambia nada, el cambio del equipo le puede llegar a cambiar, porque bueno, necesitan tener dos autos, porque para ellos es muy importante el alemán, necesitan tener dos autos, por lo menos con los pilotos que conocen bien el circuito, y bueno, yo de mi parte estoy en un auto con Nicolás Lapierre, que ha ganado muchas veces el alemán, un piloto muy rápido, y Yuji, Yuji, que bueno, también ganó la Super Formula el año pasado, así que potencial, seguimos estando bien, es el auto con menos experiencia, pero es lo único que nos volveremos a ver mañana, una vez que hayas recorrido, sabes que miles de manos argentinas te empujan siempre. Gracias, un saludo grande, un saludo a todos los argentinos.